Si esto es amor, entonces el dinero que me abro nos pasa a lejos Ya no es igual, las cosas han cambiado tanto desde que tú estás Ya no es el mismo que tengo atrás para ti Quiero hablar de pero estoy tan lejos de ti Estoy acumulando, fuera de lugar Me ha atacado, me hace envenenado, me ha amos Estoy casi loco, me ha inventado, me ha atacado, me hace envenenado, me ha amos ¿Qué se echó de mí? Quiero encontrarse, pero es un pelo en viz ¿Qué se echó de mí? ¿Qué se echó de mí? Quiero encontrarse, pero es un pelo en viz Quiero avanzarte, quiero soltar lejos de ti Estoy atormentado, fuera de nubes Tú me has marcado, me has envenenado, me amo Estoy atormentado, de miel de costas Tú me has marcado, me has envenenado, me amo ¿Qué has hecho de mí? Quiero avanzarte, quiero soltar lejos de ti Quiero avanzar, pero estoy perdido sin ti Estoy atormentado, fuera de nubes Tú me has marcado, me has envenenado, me amo Estoy atormentado, de mentes costas Tú me has marcado, te quiero soltar lejos de ti ¿Qué has hecho de mí? Dime si es amor, me pregunto por lo que tengas Que yo, no me sigo a amar, te llego tan cuadrada en mi fe ¿Qué has hecho de mí? Juntaéndume a mí, tu golces de ti Y yo, no me sigo a amar, te llego tan cuadrada ¡hhh! ¡Hasta todos oh! ¡ah кто afuente de ti